Hay que respetarlos Si, si me olvidame de donde te lo puedo decir ¿Vos a que trajimos todo? Si, yo por mí Veinte veces lo digo ya, ¿eh? Vos daré confianza al personal y dije che, un favor Bueno, que sea, che, vos la buena que yo quedaré con mis socios ¿Puede ser? Si, está bien, pero... Si, no tenemos tanta vuelta con eso, mucho Si, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo para acá todo esto? Bueno, quédese tranquilo entonces que se lo enviamos mañana, ¿eh? Si, sí Bueno, hasta luego El asunto es por cuál decidís De qué? De el fax ¿Puede ser? Multiservicio Proyecto Hoverk Lo que pasa es que al final, después del robo o la fiesta, nunca se hizo, ¿no? Ah, Durán, ¿cómo le va? Sí Sí, su pedido ya casi está Ah, bueno, sigo el mismo en los despachos, no se preocupen Hasta luego Acuérdate con eso, ¿eh? Ya estoy, ya estoy No, no, si querés, algo rápido, a este no va a ir A este no quiero A ustedes tampoco, no se les puede pedir nada No quiero ¿Cómo por qué? Porque no sé cuánto hace que yo estoy escuchando hablar del fax y acá nunca apareció No, pero yo te dije nada Y aunque venga con historia, te pido, por favor Si van a comprar el fax, comprenlo Y si no, terminen de otra vez Un momento, por favor Porque al final ustedes nunca trabajan, ¿no? Porque yo soy la única que se la pasa trabajando acá Puede ser Multiservicio Proyecto Joven Muchachos, tengan cuidado Porque cuando la patrona se calienta no lo para nadie Sí Así ¿Qué te parece? Buenas Amar Hablo de la música Perdóname, lo que pasa es que todo esto de la comida me dio vuelta a la cabeza Bueno, yo no te conté todo esto para que te marees, sino para que lo disfrutes No, sí, lo que estoy haciendo Es muy dulce la música Y si cerrás los ojos, todavía podés ver mucho más ¿Proba? Ayuda a tranquilizarte Y conectarte con vos Es como si estuviera viendo un paisaje Es increíble Ese es tu propio espacio interior Sí, qué lindo Todos tenemos ese lugar especial dentro nuestro El asunto es encontrarlo Y esta música te ayuda a conectarte con vos mismo Y a conectarte con los demás Qué bien Muy bien Estábamos comenzando Sí, estábamos aprendiendo un montón de cosas Sabes que yo llegué de la calle muy apumada, muy nerviosa Y gracias a Matías y el procedimiento Gracias a vos misma, Mariana No te olvides nunca de eso Nosotros solo te ayudamos a encontrarte Igual es marav, igual es maravilloso Bueno, esto es solamente el principio Cuando vengas al seminario vas a descubrir muchas cosas más Ajá. ¿Y yo puedo hacer una preguntita? ¿Sí? ¿Cuánto sale el salario de usted? ¿Cuántas veces tengo que decirte que nuestra función es dar, 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 sin esperar nada a cambio, ¿verdad, Matías? El mejor pago para nosotros es saber que cada uno de ustedes va encontrando su propio camino interior. No puedo hablar así ahora, no estoy fuera y definiendo lo de Tamar. Si siguen hablando como hasta ahora se les acaba el tiempo, ¿eh? Tenés que enseñar a manejar a Tamara. Dejáte hinchar. ¿Pero por qué no? A ver, dale, prometa no molestarte. Es que no tengo tiempo, Tamara. Pero decime que te recomendé, que te presté. No soy una cosa, pero... No hay palabras. Bueno, no importa. ¿Por qué no? ¿Te das cuenta? Todos los tipos son iguales. ¿Qué les cuesta hace un ratito? Perdón que me meta, ¿no? Pero si quieren yo... Yo puedo. Mejor que puedas con el Fax, vos. Por eso, yo no tengo compromiso, así que está todo bien. No, vos tenés que laburar, ¿eh? Bueno, pero lo puedo hacer después de trabajar. Ay, qué pena, yo también puedo trabajar, tanto para la comida, ¿te loco? Mirá, si sabe tanto de autos como de motos, vas a aprender enseguida. Sí, vas a aprender a romper la cabeza. No, yo en el sitio mucho mejor, ¿dejá lo que yo? Yo que vos le dijo a Pity, porque tiene más zona, es más gama. ¿Vos no sé, vos te parece bien? No, 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 para, a mí no me parece. Yo soy tu amigo. Sí, pero no es una cuestión de amistad, es una cuestión de seguridad y vos me inspirás mucha confianza. Es increíble, después de ser como este script, tiene toda la vida a su favor. Bueno, lo será. ¿Esto es para vos? Para que lo leas tranquilamente y te va a ser muy útil en el seminario, si es que decidí venir. Sí, por supuesto que voy a venir. Esto es todo lo que aprendí hoy, mucho más. La verdad, les agradezco mucho la buena onda que tienen conmigo. No tenés nada que agradecer. Absolutamente nada, lo hacemos solamente para que te sientas bien. Y para que sepas que la felicidad es posible y no es nada difícil de conseguir. Muchas gracias, igual, ¿eh? Bueno, si querés puedo llevarte algo de la comida que probaste hoy. No, por favor, Matías, eso sería demasiado. ¿Por qué? Porque, sí, no traje el dinero suficiente. Otra vez con el tema del dinero. ¿Cuándo vas a comprender realmente que lo que queremos es estar? No esperamos nada a cambio. Sí, acá no cobramos nada. Es, nena, es comida, sí. Bueno, ¿qué tiene que ver? Nosotros tenemos nuestra propia huerta, ¿verdad, Matías? Y también nuestra propia distribuidora de productos. Así que, si me esperás un poco, traigo las cosas y te acompaño. Yo también tengo que salir. Bueno. Selena, no puedo creer todo lo que hacen por la gente, ustedes. Es nuestra manera de agradecer a la vida lo que hemos recibido nosotros. Si pudimos conseguir la felicidad, ¿qué nos va a impedir ayudar a otros a que también la consigamos? No, 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 no. ¿Molesta? Hola, no, 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 no. ¿Cómo vas a molestar? Te extraño bastante. ¿En serio? Sí. Fui a mi casa a estudiar y dije, a cada rato te me parecías vos. Entonces, estamos iguales. ¿Por? A mí me pasa exactamente lo mismo. Bueno, entonces se iría a la enverir, ¿no? ¿Qué? A ver, por supuesto. Ahora que si me desconcentro, te tengo al lado mío. No, mi amor, no. Yo no te quiero interrumpir. Si vos tenés que trabajar, trabaja. Yo estudié. No, no, bueno, pero algún mimito nos vamos a poder hacer, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Todos los que vos quieras. Pero con una condición. ¿Cuál? Que si uno ve que el otro está muy metido en lo suyo, no lo va a interrumpir. ¿Otra metida? No sé si voy a poder, pero lo voy a intentar. Yo tampoco. Pero bueno, si no nos ponemos un límite ahora... Sí. Dentro de un rato dejamos todo plantado, ¿no? No te rías, de verdad. Nunca me hubiera imaginado que siquiera gente así, que ayude tanto a la gente, con tan buena onda... Hay muchísima gente así, ¿no? Ya vas a ver cuando venías al seminario. Sí, sí. Me muero de ganas polinas. Ahí vas a empezar a comprender mucho mejor todo lo que es lo que estuvimos hablando del cuidado interior, del cuidado por su cuerpo. Sí. ¿Y Matías, es muy difícil de cocinar todo esto? No, no, y no te preocupes. Acá te puse una hojita para que no te pierdas. Ah, bueno. Hoy mismo voy a empezar. Sería barro. Si te acostumbras, sería barro. Hay tantas cosas que quiero enseñarte. Sí, ¿cómo queda? No, no te aturdes. No, le da, le da, le da. No, no te aturdes. Bueno. Bueno, el cuidado por la ropa, por ejemplo. La importancia de usar ropa cómoda y de algodón. Ajá. Toda esta ropa que usas vos, la gente no lo sabe, pero tiene fibras sintéticas que son muy malas para la piel, producen una alergia. ¿Sí? Claro. Por eso es que nosotros usamos estas fibras, ¿ves? Claro, vos parámoslo. Y todo esto es para que el cuerpo respire mejor. Y esté más libre también. Exactamente. El cuerpo necesita hacer cuidado por dentro, con una buena alimentación, como estamos hablando. Y por fuera con ropas y telas que no sean agresivas para la piel. No te olvides que el cuerpo es nuestro instrumento para movernos por el mundo. Y por eso tenemos que cuidarlos tanto. Ajá. ¿Y te decidiste? No tiene nada que decidir, ¿eh? El que le va a enseñar yo y yo y listo. Es que a mí me gustan las dos. Digo, es bueno tener dos profesores porque cada hora está por tanto distinto, ¿no? Bueno, pero no hace falta, ¿eh? Porque yo lo sé todo. No, pero el que le va a enseñar soy yo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo soy el que mando acá. Ojo, pues yo también mando acá, con el instituto y no tengas el luz y ya has fe de laburar, ¿eh? Ni se te ocurra. No, 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 para nada, pues yo tengo todo lo pensado. O sea, vamos a la mañana. ¿Qué tal? ¿Ves? Conmigo no tenés ese problema, yo te enseño todos los días, puedo trabajar. ¿Por qué no la cortás? ¿Qué hizo? ¿Por qué no la cortan? Porque yo ya no aguanto más. Perdóname, pero no le quise dar tanto al líder. No, no sos vos, son ellos. ¿Por qué no se ponen la tensera en el cantito fásico? Eso, yo, yo, yo. ¿La comparéis de comprarlo? Sí, me encantaría. Vamos. Bueno, yo también voy a enseñar para el estar más. Bueno, está bien. Esta hora de mañana empezamos, ¿eh? Dale, dale, dale. Disculpame, Tamara, pero yo no quiero ser plomo, pero si querés practicar más, ¿eh? Aquí me tenés a mí. Siempre y cuando el patrón te deje en banda. ¿Seguro no querés que te lo alcaldes acá? No, de verdad, ya bastante. Muchas gracias. Espero que puedas hacer algo de todo lo que hablamos hoy. Sí, sí, sí. Voy a empezar ya. No, pero con cuidado. Acordate que todo tiene que darse naturalmente. Sí. Mirá, sí, con lo poco que me dijiste ya me siento otra. Ni me quiero imaginar cuando me sienta grande. Gracias, Matías. Muchas gracias. Realmente estás decidida a tomarme el pelo, ¿no? Hacés lo que se te antoja, no me avisás. Pero ¿quién te crees que sos, Mariana? Mamá. Sí. A mí que te explico. Sí, claro. Pero ¿a quién tuviste que ir a comprar un regalito ahora? Pero, Mariana, por favor, esto es una locura. Te estuvimos esperando para almorzar. Ya lo sé, mamá. Ah, sí, ya lo sé. Me lo decís con esa cara. Pero ¿vos qué querés? ¿Volverme loca? Que definitivamente te prohíba la salida. Mamá. Tranquilízate y déjame hablar. No, no quiero. No quiero porque vas a empezar con tus excusas. Nada, no, a ver. Estoy tratando de que nos entendamos. Sin gritos, sin amenazas. Tranquilo. Ah, mira. Ahora vos me vas a decir cómo tenemos que hablar. No, no, no. Te estoy diciendo que no te pongas mal porque está todo bien. Pero es que vos me pones mal, Mariana. ¡Vos! Para vos estará todo bien, pero no para mí. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué andas? A ver, Mariana, ¿me explicás de una vez en qué andás? ¿Qué significa todo esto? Bueno, bueno. Vení, sentate. No, no, no. No empieces con tus historias. No son historias. Quiero que estemos tranquilas, relajadas. Es la única manera de que vos me puedas entender y yo pueda explicarte mejor las cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Te gustan, mi amor? ¿Qué sonrán? Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿A qué les puedo ayudar? Necesitamos un fax. ¿De qué tipo? Eh, tipo W, qué sé yo. Por favor, Silvana, necesitamos un fax como testador, algo bueno. Pero no es complicado, porque es una empresa chiquitita. Silvana, callate, por favor. ¿Me siguen? Cómo van los programas. Bien, este me parece que es perfecto para ustedes. Tiene fax, contestador automático y secretaria electrónica que ustedes pueden programar para que les recuerde citas, obligaciones, vencimientos, fechas de aniversario. No, no queremos tanto. ¡Cúquenos! Ese es lindo, aparte lo va a venir. Es el más moderno que tenemos. Además, si quieren lo pueden financiar. Perfecto. Por favor, Silvana, es que realmente queremos algo más sencillo, con contestador y ya está. ¿Por qué dice? No, si hasta te habla. Para eso estás vos, mi amor. Sin embargo, la señorita tiene razón, el gasto un poco más de plata, pero se lleva lo último en tecnología. Le explico, es que realmente no queremos gastar tanto. Pero si ni siquiera te dijo cuánto salía. Por favor, Silvana, sí. Mire que las mujeres tienen mejor ojo para comprar estas cosas. No, ella no, ella no sabe lo que es un enchufe ni un cable, así que mejor ojo no. Sí, mano, te estás como una estúpida, estoy cansada. Entonces andate y déjame comprar tranquilo, ¿sí? Por favor, no griten en este negocio, Silvana. Lo decimos hacer pasar, papelo. Pero no, es al revés, te vas y te vas a comprar tranquilo, Silvana. Ah, muy bien, ¿querés que me vayas? Quiero que te vayas y no vuelvas a que se te pase, ¿puede ser? Muy bien, me voy. Bueno. Véndale cualquier cosa y vos no soy nada. ¿Quieres ver un modelito más económico? ¿Cómo? ¿De qué? Por ahí. Me da una gana ir a pasear por la costanera. Es un día re lindo, mi amor, no lo puedo creer. Sí, al final nos quedamos. Todo el día quedan cerrados y no hicimos nada. ¿Te parece? Bueno, una edad de trabajo. Ahora, ¿qué haces acá? ¡Wow! Disculpe la noche, ¿sí? Quiero descansar. Sí, mañana, está todo bien. ¿Te sientes mal? No, estoy cansado. Hacerse cargo de un estudio jurídico no es nada fácil. Bueno, pero por lo menos ya terminaste. No, tengo que ir a la facu todavía. ¿Qué? ¿Te aceptaron las baterías? Sí, pero como oyente. Porque la mayoría de los parciales pasaron, así que tengo que preparar una batería como libre. Entonces estamos iguales. ¿Sí? ¿Quieres cambiar? Yo de Quinto me acuerdo algo todavía. Mirá que el que vas a parar en el cambio sos vos, ¿eh? No, lo que vengo perdiendo no creo. Eh, Adri, para un poco, calmate. Yo quiero la llamada a Medina para aflojar un poco. Porque no me quiero morir nada más. ¿Se te olvidaron? Chicos, por favor, no se me despido. Quiero palmar un poco, quiero... Prepararme algo para comer antes. ¿Qué? Para tanto, ¿eh? Mirá, si empiezo a hablar de las cosas que están pasando, me parece que no termino más. Y ese es el tema. Termina. Vale, dale, para. Es cierto, chicos. Creo que... Estamos llegando al final y... Yo no tengo nada que ver, no tengo la culpa. Al final... Sí. Sí. Siento que se termina y... No sé cómo pararlo. ¿Qué pasa?